Las Inolvidades Cuando no estás conmigo Nada se mira igual La vida es un castigo Todos me tratan mal Y no sé qué voy a hacer Cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Mi mente se va a retrasar Lo sé bien Lo sé bien Si fuera flor de mayo Yo nunca brotaría Hasta que tú estuvieras Cerca de mí algún día Y después me secaría Cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Entonces me iré yo también Tras de ti 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 Que suerte tengo yo, que mala suerte Aquel cariño que me dabas no era mío Fue un sueño, solamente un falso sueño Que para mí fue muy triste despertar Ahora bien que matar ya está hecho Prefiero perderte a que tuve mi pasión Cuando te daba amor, cuando te daba amor Parecía que disfrutabas mi cariño Cuando te daba amor, cuando te daba amor Parecía que eras muy feliz conmigo Que suerte tengo yo, que mala suerte Aquel cariño que me dabas no era mío Fue un sueño, solamente un falso sueño Que para mí fue muy triste despertar Ahora bien que matar ya está hecho Prefiero perderte a que tuve mi pasión Cuando te daba amor, cuando te daba amor Parecía que disfrutabas mi cariño Cuando te daba amor, cuando te daba amor Parecía que disfrutabas mi cariño Parecía que eras muy feliz conmigo Cuando te daba amor, cuando te daba amor Prefiero perderte a que tuve mi pasión Cuando te daba amor, cuando te daba amor Cuando te daba amor, parecía que disfrutabas mi cariño Cuando te daba amor, cuando te daba amor Parecía que eras muy feliz conmigo Las inolvidables Tú has querido que vuelva a tu lado por interés Y no puede ser Pues con nada se compra el cariño que habita en mi ser Pero tú Hoy me hiciste que debo olvidar que lo piense más Y no puede ser Porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti Te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti Porque ya no quiero más tu compañía Por lo pronto me gustó la libertad Y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti Pero tú Hoy me hiciste que debo olvidar que lo piense más Y no puede ser Y no puede ser Porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti Te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti Porque ya no quiero más tu compañía Por lo pronto me gustó la libertad Y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti Las inolvidades Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en el colón suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en el colón suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás Crecerás Y verás que a tu piel No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en el colón suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en el colón suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Las inolvidables Cori Escucha tu canción Lejos de ti yo lloro Lejos de ti me encuentro hoy Yo quisiera tenerte a mi lado por siempre mujer Y tan solo me encuentro pensando estar cerca de ti Lejos de ti yo sufro Lejos de ti no puedo más Yo me siento morir sin tus besos no puedo callar Y tan solo que ahora en mi canto te quiero invitar Te invito a pasar conmigo una noche linda y serena Para amarnos poquito a poco, poquito a poco hasta que amanezca Te invito a pasar conmigo una noche linda y serena Para amarnos poquito a poco, poquito a poco hasta que amanezca Y encerra algo, todo pero todo el sol Lejos de ti yo lloro Lejos de ti me encuentro hoy Yo quisiera tenerte a mi lado por siempre mujer Y tan solo me encuentro pensando estar cerca de ti Lejos de ti yo sufro Lejos de ti no puedo más Yo me siento morir sin tus besos no puedo callar Y tan solo que ahora en mi canto te quiero invitar Te invito a pasar conmigo una noche linda y serena Para amarnos poquito a poco, poquito a poco hasta que amanezca Te invito a pasar conmigo una noche linda y serena Para amarnos poquito a poco, poquito a poco hasta que amanezca Y la tía María baila y baila Las inolvidables